Hoy, en Contrapunto, un experto grupo de comunicadores Yo creo que ya la tecnología no estaba haciendo una reducción del tamaño de las redacciones y del tamaño del personal utilitario, sobre todo los medios electrónicos a pasos agigantados Analizarán desde su punto de vista En medio de esta crisis y después de esta crisis yo no tengo ninguna duda que los medios de comunicación social sí van a seguir jugando un papel samás y siendo un factor importante en todas las sociedades Todo el panorama del COVID-19 bajo el tema El rol del cuarto poder en el proceso de reconstrucción del país Los medios locales adquieren una relevancia porque la comunidad quiere información directa, detallada, de lo que le afecta directamente Con Edwin Cabrera, Dumas Castillero, Fernando Correa y Eduardo Quirós En Contrapunto Hoy, a las 7 de la noche, esta es otra innovación CERTV A las 7 de la noche, esta es otra innovación CERTV